Esta noticia es presentada por Shopping City, tu destino de compras. En la noche de ayer un incidente de tránsito se registró en el barrio San Isidro. Aproximadamente a las 21.30 horas, un automóvil fue a parar contra una columna. Justamente un incidente de tránsito con daños materiales y lesión corporal ocurrió justamente anoche, siendo las 21.30 horas, sobre una calle vecinal del barrio San Isidro, involucrado en un automóvil y una columna de hormigón perteneciente a la Andes. Este automóvil Chapa número ANR764, marca Toyota, modelo Caldina, año 1998, color plateado guiado por Crescencio Sanaria Figueredo, paraguayo soltero de 37 años, domiciliado en el barrio San Isidro, de Procesión Buso, quien venía circulando sobre una de las calles que recién te mencioné, por darte un lugar, sería a tres cuadras aproximadamente del semáforo ubicado en el barrio San Isidro. Justamente esta persona se le realizó la prueba de Alcoté, dándole como positivo 930 MGL de alcohol en el aliento. Bueno, ¿esta persona resultó lesionada? ¿Iba sola? Esta persona iba sola, le resultó lesionada, fue asistido, fue llevado a un centro asistencial. Nosotros, por nuestra parte, hemos tomado todos los datos, realizado la prueba de alcolemia y vamos a informar al juzgado de falta primeramente y ya en el transcurso de la mañana vamos a elevar los informes a la Fiscalía, pues esto es un delito, exposición al peligro en el tránsito terrestre por el grado de alcohol que le ha salido a esta persona. Bueno, en cuanto al vehículo, ¿quedó demorado? El vehículo está demorado, está retenido, a disposición del juez de falta y, en este caso, del fiscal de turno quienes van a dar las sanciones que correspondan en este caso. Afortunadamente nadie salió lesionado, un tercero en este caso. Afortunadamente fue a chocar por una columna porque si hubiera sido otro vehículo o una persona, un peatón, sería otra situación, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios nos pasó a mayores, solo daños materiales y lesión corporal leve que ha sufrido esa persona quien estaba manejando alcoholizado. El vehículo fue retenido y se ha elevado un informe al juzgado de faltas y se informará a la Fiscalía debido a la exposición al peligro en el tránsito terrestre.